Encontramos el Bodebol Latabona en la presentación del equipo AC Motor Sport formado por Alexi Martín, Tommy Guerra y no solo de un equipo sino también de su montura que será el Citroën C2 R2 Y bueno, sin más temor ahora pasamos a hablar, a realizar las entrevistas a Alexi Martín, a Tommy Guerra y también al presidente de la Federación Tinerfeña de Automobilismo, Benito Rodríguez y también a José Alberto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Iguala Benítez Esta temporada vamos a intentar y tenemos la suerte de haber comprado el Citroën C2 R2 Vamos a afrontar los 4 roles de la isla, más la subida a la guancha y mañana estaremos presentes en la subida al tanque Y nada, estaremos vinculados dentro de la Copa 1600 y la Copa Jalen Jäger-Michelin, tanto yo como el amigo de mi guerra Y nada, yo creo que poco más tengo que decirles y vuelvo a repetirles que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí La ilusión es como el primer día cuando me puse el mono aquella vez en el circuito de la semenza Tengo muchas ganas, muchas, pero muchas ganas Y nada, voy a hacerlo lo mejor posible y voy a disfrutar, voy a intentar que toda esa afición disfrute Y desde aquí agradecer a todos mis patrocinadores, porque sin ellos nada de esto fuera realidad Muchas gracias Felicitar a Alexi por este proyecto nuevo A todos ustedes por acompañarnos aquí esta noche también, que siempre es agradable ver tanta gente en una presentación Tenemos también al concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Ico de los Vinos Que también creo que, bueno, pues contar con gente de la parte política que nos acompañen No solo en estas ocasiones, sino en todas las carreras del deporte del norte de Tenerife Yo creo que es agradable también Y yo que decir, Alexi, como siempre te digo en todas las carreras que te veo, en la salida, sobre todo en las rampas de salida No es como se empieza, sino como se termina Espero que esto sea una realidad, que sea un sueño para ti Y que te veamos siempre al final de cada carrera Pues con una cara contenta, alegre, sonriente, porque sé el sacrificio que esto lleva Y lo que se abandona, toda la parte que se abandona, familia, trabajo Y yo creo que desde la federación solo me queda decirte que felicidades, enhorabuena y que lo disfrutes Alexi me llamó el otro día para estar presente en esta presentación Pues claramente le dije que sí, que iba a estar sin ningún impedimento Porque creo que necesita el apoyo, primero que nada de todos ustedes Que creo que tiene bastante apoyo Para que, un poco lo que necesita, para que esta temporada tenga los éxitos que él pretende Y bueno, por mi parte dentro del ayuntamiento, pues también le expresaré Y le he expresado también el apoyo que siempre hemos podido darle Lo único que quiero desearle es que, bueno, primero felicitarle por tener ese coche Que creo que es el que venía buscando desde hace tiempo para poder competir este año Y que, bueno, pues sí desearle los mejores éxitos en esta temporada Y que espero que, como dice Benito, que al final de temporada esté con la cara sonriente Y que, bueno, pues que tengamos una finalización de temporada, pues lo más... F... 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 ...donde me he criado toda la vida. Llevamos 15 años... ...bueno, aquí siempre hemos estado metidos en el tema este... ...y no llevo montarlo aquí en casa... ...empezamos por poquito y mira, llevamos más o menos... ...como que dice, bien... ...bueno, la especialidad aquí es... ...el pollo asado, la carne de cabra, asada... ...y después conejos, la parrillada... ...todo tipo de carne. Bueno, mi mujer se encarga de estar en la cocina... ...conmigo y mi hija en lo que es el comedor. Sí, porque claro, Alexi es el marido de mi hija... ...y por eso fue la idea de montarlo, que me dijo de montarlo... ...de hacerlo aquí, y dije, pues sí, ¿por qué no? Hombre, por supuesto, le deseo, hombre, que... ...que tenga una buena temporada este año... ...y que le saque todo bien. El restaurante está en Santa Bárbara... ...y está en Ico de los Vinos. Para llegar aquí... ...puedes subir por Santa Bárbara... ...o por la Mancha... ...por la cartera de la Mancha. Y nuestra meta es dejar de bien a la gente... ...y que se haga contenta. Desde el restaurante de la Pabona... ¡Vijos y saludo a los clientes! ¡Va!